Aunque tu gobierno sea extremadamente capaz y competente, y aunque sus decisiones aprovecharan a cabalidad todas las capacidades que posee, aún así, el gobierno en las actuales condiciones del mundo contemporáneo no es suficiente para la tarea directiva de la sociedad. Cada vez más el gobierno depende de otros gobiernos y de otras organizaciones, tanto el sector privado como la sociedad civil, para poder cumplir sus funciones públicas, realizar los objetivos sociales de interés común y prestar los servicios públicos con amplia cobertura y calidad. Entonces, el gobierno más eficiente, más justificiente, más capaz y competente es insuficiente. Esto es importante para que ustedes lo ponderen y decidan, ¿no? Bueno, el proceso de gobernanza, en tanto, perdónenme que no me meta a eso, quizás lo pueden pedir, pues, al PNUD mi texto, pero es un texto que está en borrador, entonces va a mejorarse a partir de sus objeciones y sus comentarios en términos en esto. Por gobernanza o gobernanza pública, porque en negocios también se habla de gobernanza corporativa, para los que están en esto, por gobernanza o gobernanza pública se entiende esencialmente el proceso de gobierno o el proceso de dirección de la sociedad, ¿ok? No le den más vueltas al asunto, gobernanza es igual al proceso de dirección o de gobierno de la sociedad. Después veremos que hay varios tipos de gobernanza, ¿ok? Entonces, gobernanza se refiere al proceso por el cual o mediante el cual una sociedad se dirige, se gobierna y se gestiona a sí misma. Concretamente es el proceso a través del cual el gobierno, las empresas privadas, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos interactúan, dialogan, polemizan también, con el propósito de definir, de acordar y decidir sus objetivos de interés y valor común, así como acordar las formas de organización y las actividades y los recursos que se consideran son necesarios y conducentes para lograr los objetivos de la sociedad. Entonces, gobernanza el proceso de dirección de la sociedad, definido, construido, elaborado por gobierno y sociedad. O por gobierno, empresas, organizaciones sociales, comunidades étnicas, centros de conocimiento como son los universitarios. Es una, es la producción, a ver, una frase que no lo pongo aquí en el texto, pero es la producción social del sentido de dirección de una sociedad. Eso es gobernanza, y lo quiere decir sofisticadamente. Es el proceso, ¿no?, de construcción social del sentido de dirección de la sociedad, en el que participan todos. Entonces, la gobernanza es el proceso mediante el cual se define el sentido de dirección de la sociedad y se construye la capacidad social para realizar los objetivos que realmente importan a la sociedad y dan sentido a sus varias actividades y hacen que la vida en sociedad sea agradable, tolerable, razonalmente aceptable, llena de oportunidades y de problemas. Bueno, en el escenario de la gobernanza democrática por gobierno, pues las políticas públicas seguirán decidiendo como se han decidido, ¿no? El gobierno puede preservar algunos métodos de análisis de gestión y política pública y otros habrán de modificar. Que las políticas públicas sean costos eficientes, bajas en costos y altas en beneficio social, y sean socialmente eficazes, que realmente impacten en las situaciones y condiciones sociales, modificando sus dimensiones más nocivas y más generalizadas. Por consiguiente, en el análisis serio de la política pública seguirá siendo irrenunciable, justo por lo que decíamos de eficiencia económica y eficacia social, la búsqueda de información objetiva y actualizada, la producción e incorporación de modelos, causales y tecnologías, pero el cambio deberá cambiar la relación con las corporaciones privadas y las organizaciones sociales al momento de identificar y definir el problema público, al momento de ponderar las opciones, los pros y contras de las acciones y de los actores que se responsabilizarán de las acciones. Entonces, los métodos de análisis y decisión de la política pública ya no podrán ser monopolizados por funcionarios y asesores expertos, aún con sus másteres y sus doctorados, ¿no? Sino que deberán incluir prácticas de interlocución sistemática como el público ciudadano, ¿sí? O sea, la política pública será cada vez más pública y no sólo gubernamental. Entonces, sí requerimos que los nuevos diseños de políticas públicas como de programas y de servicios públicos partan de una interlocución sistemática con el público ciudadano, informado, conocedor e interesado, de modo que la política pública sea cada vez más una coautoría, una coproducción gubernamental ciudadana, gubernamental social, que conjunta y equilibra las ideas, propuestas, recursos y compromisos de los actores gubernamentales, de los actores sociales y de los actores privados. Y con eso se va a ganar en eficacia, puesto que se incrementará la capacidad causal técnica y sobre todo se incrementará la aceptación social. Esto es otra cosa. Entonces, ¿qué les diría? El gobierno sigue siendo una instancia necesaria y potente, pero el gobernar es una actividad en la que los recursos y las acciones del gobierno son insuficientes. En el contexto actual, aumenta la posibilidad de que la política pública sea en verdad una obra pública, un producto elaborado por la autoridad pública y el público ciudadano. Y en mi opinión, este es el futuro a la vista que modificará el modo de entender, de analizar y efectuar de las políticas públicas, porque ha cambiado también el modo de entender y de llevar a cabo la dirección de una sociedad o la población de una sociedad. Les agradezco mucho su atención.